Música Pepito el Majara es un sinvergüenza que no tiene un duro y ni bebe recta El Majara si, el Majara no, el Majara niña es un tío que no Dicen que esta loco Pepito el Majara pero yo se cierto que de loco nada El Majara si, el Majara no, el Majara niña es un tío que no Pepito el Majara que es un desahogao que ha robao las botas de un pobre soldao El Majara si, el Majara no, el Majara niña es un tío que no El Majara si, el Majara no, yo no pongo en duda que es un vividor El Majara si, el Majara no, yo no pongo en duda que es un tío ladrón Dicen que los guardias a él lo andan buscando porque por Andorra pasa contrabando El Majara si, el Majara no, el Majara niña es un tío que no Dicen que el Majara ya se ha colocado durante el invierno repartiendo la hoja El Majara si, el Majara no, el Majara niña es un tío que no Se ha comprado un casco y motocicleta y para pagarlo ha firmado mil letras El Majara si, el Majara no, el Majara niña es un tío que no El Majara si, el Majara no, yo no pongo en duda que es un vividor El Majara si, el Majara no, yo no pongo en duda que es un tío ladrón El Majara si, el Majara no, el Majara no, el Majara niña es un tío que no Pepito el Majara tiene unos tejanos que los ha brindao a un americano El Majara si, el Majara no, el Majara niña es un tío que no En un manicomio ya lo han cerrado ya la medianoche el tío se ha jugado El Majara si, el Majara no, el Majara niña es un tío que no Está más que visto que no tiene cura, el Majara tiene mucha cara dura El Majara si, el Majara no, el Majara niña es un tío que no El Majara si, el Majara no, yo no pongo en duda que es un vividor El Majara si, el Majara no, yo no pongo en duda que es un tío ladrón El Majara si, el Majara no, yo no pongo en duda que es un vividor El Majara si, el Majara no, yo no pongo en duda que es un vividor El Majara si, el Majara no, yo no pongo en duda que es un vividor El Majara si, el Majara no, yo no pongo en duda que es un vividor